Música Ya vamos saliendo del imache, camino al cruce de las rosas Vamos juntando con un chiquillo de Overland 4x4 Y nos vamos de paseo Estamos en Yoyo Haciendo una pausa, esperando para comprar agua Un bidón de agua Y ver si saco plata de algún cajero Pero está todo dormido No hay mucha gente, hizo recién las 9 De la mañana Así que, terminando aquí Así que compro algo Seguimos camino a cruce de las rosas Para juntarnos con los demás chiquillos Eso, y nos vemos Llegamos al cruce y no hay nadie Llegamos al cruce de las rosas Llegamos al cruce de las rosas Llegamos al cruce de las rosas Un poquito más adelante Un poquito más adelante Ya, nos juntamos acá con todo el grupo Y ya nos vamos a Tanume La entrada es por Panilonco Ya, vamos camino a Tanume En este momento vamos camino a Pichilemu Luego doblamos por Panilonco Así que aquí les voy a mostrar Atrás vienen algunos chiquillos Aquí van los otros ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo está el barro? ¿Está entretenido? Bien, bien, bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . . . . Gracias. . Gracias. . . Gracias. . Gracias. 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 cuando tengamos señal también esto una delicia, unos champiñones unas costas vitales pimentón con su bolita de aquí y todo de todo un poco y las salsagüas acá un techo un aguantarado no? ese quizás si lo ponés así, mira ahí se va a caer lo que se tenga que caer y si se cae ahí, mira si bien todo bien todo bien todo bien ahí 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 me cago el tiro ahí sí termina de carne eso también la carne ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos seguidos ¿Cómo nos ha pasado? ¡Súper bien! ¿Nos vieron bien? ¡Sí! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Nos vieron mward juntos! Gracias por ver el video 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 Y aquí estamos en Quincheumo Estamos todos estacionados Pasamos por unas cosas de agua Aquí está En Quincheumo ¿Vamos? Y aquí está ¿Vamos? Y aquí está Y aquí está ¡Vamos Y aquí está Y aquí está ¡Vamos Y aquí está 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 Libertad 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 Y aquí está Y aquí está Y aquí está